Hola, saludos amigos y amigas. Estoy en este momento en el carro listo y preparado porque vamos para lo que es el desfile del 15 de septiembre en este momento. Ok, saludos amigos y amigas de Los Chiles TV y El Mundo de Minor. Hoy estamos, hoy 15 de septiembre, al ser 5 minutos para las 9, listos y preparados para el desfile acá en Los Chiles. Vamos a mostrarles un poco de las carrozas, vamos a tratar de mostrar lo que se pueda, ya que nosotros vamos también dando sonido detrás de la carroza del colegio de Los Chiles, del CTP de Los Chiles. Entonces, pues ahí vamos a tratar de mostrar todo lo que se pueda en esta transmisión. Saludos amigos y amigas, faltan 9 minutos para que sean las 9 de la mañana acá en Los Chiles. Estamos en este momento listos y preparados para mostrarles un poquito de lo que va a ser el desfile del 15 de septiembre. En este video vamos a mostrar un poco de las carrozas y a tratar de mostrar todo lo que se pueda, ya que nosotros vamos detrás de una de ellas. Entonces, mostramos un poquito las carrozas que tenemos acá. Buena vida. Esta carroza es la de Centro Infantil. Centro Infantil, gracias. Gracias. A ver el Centro Infantil, que están preparando todo. Y cociendo la bolsita. Que bueno, que bueno, excelente. Aquí vemos la del Centro Infantil de Los Chiles. Ahí se van preparando. Por acá está otra. Esta. Es otra carroza. Esta, si no me equivoco. Va a ser la del Centro Diurno. Esta es la carroza del Centro Diurno, ¿no? Sí. Pero no falta, no falta. Claro, claro, claro. Entonces, para no se vayan a resentir los otros. Vamos empezando. Estamos empezando apenas. Y esto es la carroza del CTP de Los Chiles. Lo ha arrancado todavía. Apenas viene llegando. Viene llegando la gente. Tipo 9 y media, más o menos. Y aquí vamos nosotros con el sonido. Tipo 9 y media, vamos a estar mostrándole. Toda la. Todos los detalles, buenas. De el desfile desde Los Chiles Frontera Norte. Así es que, pues, esperemos que disfruten un poco de esta actividad desde Los Chiles Frontera Norte. ¡Suscríbete al canal! 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 La ciudad de Guadalajara a la cuidadora ni cuenta se da ok continuamos ya está arrancando este fin de acá en los chiles y ah 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 ¡Gracias! 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 Escuela San Jerónimo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Listo! Bes'. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No te ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, sonrían. Uno, dos y tres. Espérense para yo salir. Vamos, vamos, dígame a ver. Yo también te amo, chiquito. ¿Ve qué tiene esta carroza? Sí, claro. Ahí está. Nosotros vamos detrás. Nosotros vamos detrás de esta carroza. Si Dios quiere, compartiendo un poquito de información. Acá para El Mundo de Minor y Los Chiles TV. En la República Independiente, las necesidades para satisfacer la población eran cada vez mayores. Sin embargo, las buenas administraciones impulsadas por la exportación de productos como el café, el cacao y el banano, así como la importación de productos de vanguardia, nos llevó a diferenciarlos del resto de países de la región. Un ejemplo claro de esto es que San José, en 1884, fue la tercera ciudad con alumbrado público a nivel mundial. Hoy en día, seguimos siendo un país diferente, impulsando el desarrollo por medio del comercio exterior de bienes y servicios. Labor encomiable que recae en los hombros de hombres y mujeres que se dedican al comercio exterior, con formación en técnico medio de administración y operación aduanera. En los primeros años, Costa Rica tuvo un gran de estos años. En la actualidad, la carrera de contabilidad desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico de Costa Rica. Los contadores son pieza clave en la gestión financiera de empresas, organizaciones y del sector público, asegurando la transparencia y legalidad de las operaciones. Además, su labor contribuye a la toma de decisiones estratégicas y al cumplimiento de obligaciones tributarias, fortaleciendo la estabilidad y crecimiento económico del país. En resumen, la contabilidad es crucial para prosperidad y sostenibilidad de Costa Rica en el ámbito financiero y empresarial. Y estamos hoy en día, en el año 2023, 202 años después de aquella independencia, y los tiempos, claro, que han cambiado mucho. Y asimismo lo reflejan la especialidad de ciberseguridad, que es la más nueva dentro de la gama de opciones del CTP Los Chiles, sección nocturna. Forjando estudiantes con conocimientos esenciales para el manejo de redes y la tecnología de punta que hoy en día se maneja a nivel nacional en las diversas empresas. El CTP Los Chiles, sección nocturna, es un pilar de la educación en la zona norte. Queremos contar con ustedes para los próximos años y que el pueblo de Los Chiles siga superándose con nuestros técnicos medios en Secretariado Ejecutivo, Administración y Operación Aduanera, Contabilidad y Ciberseguridad. Corría el año 1821, cuando en Ciudad Guatemala, todas las provincias de la Gran Capitanía General, se reunían para declarar la independencia del Imperio Español. En su momento, las personas que lo adaptaban a los documentos eran los mal detrados, quienes desarrollaban una labor fundamental en la sociedad de la época, pasando de las palabras a los hechos. Hoy en día, personas que estudian la especialidad de Secretariado Ejecutivo son los herederos de esos primeros próceres de nuestra patria, que con su disciplina, precisión, organización y habilidades de comunicación excepcionales, se han vuelto el engranaje vital en cualquier organización. Al convertirnos en una república independiente, las necesidades para satisfacer la población eran cada vez mayores. Sin embargo, las buenas administraciones, tradadores nacionales, lograron manejar la hacienda pública de manera correcta. Y así fue como se construyó obra pública de vanguardia para la época, se empezaron a brindar servicios públicos de alta calidad y con ello se logró obtener estabilidad económica. Esto conllevó con el tiempo a que muchas empresas nacionales e internacionales decidieran iniciar operaciones en nuestro país. El crecimiento económico fue significativo durante estos años. En la actualidad, la carrera de contabilidad desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico de Costa Rica. Los contadores son pieza clave en la gestión financiera de empresas, organizaciones y el sector público, asegurando la transparencia y legalidad en las operaciones. Además, su labor contribuye a la toma de decisiones estratégicas y al cumplimiento de obligaciones tributarias, fortaleciendo la estabilidad y crecimiento económico del país. En resumen, la contabilidad es crucial para la prosperidad y sostenibilidad de Costa Rica en el ámbito financiero y empresarial. Y estamos hoy en día, en el año 2023, 202 años después de aquella independencia y los tiempos, claro, que han cambiado mucho. Y así mismo lo reflejan la especialidad de ciberseguridad, que es la más nueva dentro de la gama de opciones del CTP Los Chiles Sección Nocturna, forjando estudiantes con conocimientos esenciales para el manejo de redes y la tecnología de punta que hoy en día se maneja a nivel nacional en las diversas empresas. El CTP Los Chiles Sección Nocturna es un pilar de la educación en la zona norte. Queremos contar con ustedes para los próximos años y que el pueblo de Los Chiles siga superándose con nuestros técnicos medios en Secretariado Ejecutivo, Administración y Operación Aguanera, Contabilidad y Ciberseguridad. Corría el año 1821, cuando en Ciudad Guatemala, todas las provincias de la Gran Capitanía General se reunían para declarar la independencia del Imperio Español. En su momento, las personas que redactaban los documentos eran los mal detrados, quienes desarrollaban una labor fundamental en la sociedad de la República. de la época, pasando de las palabras a los hechos. Hoy en día, personas que estudian la especialidad de Secretariado Ejecutivo son los herederos de esos primeros próceres de nuestra patria, que con su disciplina, precisión, organización y habilidades de comunicación excepcionales, se han vuelto el engranaje vital en cualquier organización. Al convertirnos en una República Independiente, las necesidades para satisfacer la población eran cada vez mayores. Sin embargo, las buenas administraciones impulsadas por la exportación de productos como el café, el cacao y el banano, así como la importación de productos de vanguardia, nos llevó a diferenciarlos del resto de países de la región. Un ejemplo claro de esto es que San José, en 1884, fue la tercera ciudad con alumbrado público a nivel mundial. Hoy en día, seguimos siendo un país diferente, impulsando el desarrollo por medio del comercio exterior, de bienes y servicios. Labor encomiable que recae en los hombros de hombres y mujeres que se dedican al comercio exterior, con formación en técnico medio de administración y operación aduanera. En los primeros años, Costa Rica tuvo un crecimiento económico excepcional. Buenos administradores nacionales lograron manejar la hacienda pública de manera correcta y así fue como se construyó obra pública de vanguardia para la época. Se empezaron a brindar servicios públicos de alta calidad y con ello se logró obtener estabilidad económica. Esto conllevó con el tiempo a que muchas empresas nacionales e internacionales decidieran iniciar operaciones en nuestro país. El crecimiento económico fue significativo durante estos años. En la actualidad, la carrera de contabilidad desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico de Costa Rica. Los contadores son pieza clave en la gestión financiera de empresas, organizaciones y el sector público, asegurando la transparencia y legalidad de las operaciones. Además, su labor contribuye a la toma de decisiones estratégicas y al cumplimiento de obligaciones tributarias, fortaleciendo la estabilidad y crecimiento económico del país. En resumen, la contabilidad es crucial para prosperidad y sostenibilidad de Costa Rica en el ámbito financiero y empresarial. Y estamos hoy en día en el año 2023, 202 años después de aquella independencia y los tiempos, claro, que han cambiado mucho. Y así mismo lo refleja la especialidad de ciberseguridad, que es la más nueva dentro de la gama de opciones del CEP de Pelos Chiles, sección nocturna, forjando estudiantes con conocimientos esenciales para el manejo de redes y la tecnología de punta que hoy en día se maneja a nivel nacional en las diversas empresas. El CEP de Pelos Chiles, sección nocturna, es un pilar de la educación en la zona norte. Queremos contar con ustedes para los próximos años y que el pueblo de los chiles siga superándose con nuestros técnicos medios en Secretariado Ejecutivo, Administración y Operación Aduanera, Contabilidad y Ciberseguridad. Ese es el agüero. Ahí, ahí la jugamos. El agüero. Bueno, ya. Corría el año 1821, cuando en Ciudad Guatemala todas las provincias de la Gran Capitanía General se reunían para declarar la independencia del Imperio Español. En su momento, las personas que redactaban los documentos eran los mal detrados, quienes desarrollaban una labor fundamental en la sociedad de la época, pasando de las palabras a los hechos. Hoy en día, personas que estudian la especialidad de Secretariado Ejecutivo son los herederos de esos primeros próceres de nuestra patria, que con su disciplina, precisión, organización y habilidades de comunicación excepcionales, se han vuelto el engranaje vital en cualquier organización. Al convertirnos en una república independiente, las necesidades para satisfacer a la población eran cada vez mayores. Sin embargo, las buenas administraciones impulsadas por la exportación de productos como el café, el cacao y el banano, así como la importación de productos de vanguardia, nos llevó a diferenciarlos del resto de países de la región. Un ejemplo claro de esto es que San José, en 1884, fue la tercera ciudad con alumbrado público a nivel mundial. Hoy en día, seguimos siendo un edad diferente, impulsando el desarrollo por medio del comercio exterior de bienes y servicios. Labor encomiable que recae en los hombros de hombres y mujeres que se dedican al comercio exterior con formación en técnico medio de administración y operación aduanera. En los primeros años, Costa Rica tuvo un crecimiento económico excepcional. Buenos administradores nacionales lograron manejar la hacienda pública de manera correcta. Y así fue como se construyó obra pública de vanguardia para la época. Se empezaron a brindar servicios públicos de alta calidad y con ello se logró obtener estabilidad económica. Esto conllevó con el tiempo a que muchas empresas nacionales e internacionales decidieran iniciar operaciones en nuestro país. El crecimiento económico fue significativo durante estos años. En la actualidad, la carrera de contabilidad desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico de Costa Rica. Los contadores son pieza clave en la gestión financiera de empresas, organizaciones y el sector público, asegurando la transparencia y legalidad en las operaciones. Además, su labor contribuye a la toma de decisiones estratégicas y al cumplimiento de obligaciones tributarias, fortaleciendo la estabilidad y crecimiento económico del país. En resumen, la contabilidad es crucial para prosperidad y sostenibilidad de Costa Rica en el ámbito financiero y empresarial. Y estamos hoy en día en el año 2023, 202 años después de aquella independencia y los tiempos, claro, que han cambiado mucho. Y así mismo lo reflejan la especialidad de ciberseguridad, que es la más nueva dentro de la gama de opciones del CTP Los Chiles sección nocturna, forjando estudiantes con conocimientos esenciales para el manejo de redes y la tecnología de punta que hoy en día se maneja a nivel nacional en las diversas empresas. El CTP Los Chiles sección nocturna es un pilar de la educación en la zona norte. Queremos contar con ustedes para los próximos años y que el pueblo de Los Chiles siga superándose con nuestros técnicos medios en Secretariado Ejecutivo, Administración y Operación Aduanera, Contabilidad y Ciberseguridad. Corría el año 1821 cuando en Ciudad Guatemala todas las provincias de la Gran Capitanía General se reunían para declarar la independencia del Imperio Español. En su momento las personas que redactaban los documentos eran los mal detrados quienes desarrollaban una labor fundamental en la sociedad de la época pasando de las palabras a los hechos. Hoy en día personas que estudian la especialidad de Secretariado Ejecutivo son los herederos de esos primeros próceres de nuestra patria que con su disciplina, precisión, organización y habilidades de comunicación excepcionales se han vuelto el engranaje vital en cualquier organización. Al convertirnos en una república independiente las necesidades para satisfacer la población eran cada vez mayores. Sin embargo, las buenas administraciones impulsadas por la exportación de productos como el café, el cacao y el banano así como la importación de productos de vanguardia nos llevó a diferenciarlos del resto de países de la región. Un ejemplo claro de esto es que San José en 1884 fue la tercera ciudad con alumbrado público a nivel mundial. Hoy en día seguimos siendo un país diferente impulsando el desarrollo por medio del comercio exterior de bienes y servicios. Labor encomiable que recae en los hombros de hombres y mujeres que se dedican al comercio exterior con formación en técnico medio de administración y operación aduanera. En los primeros años Costa Rica tuvo un crecimiento económico excepcional. Buenos administradores nacionales lograron manejar la hacienda pública de manera correcta y así fue como se construyó obra pública de vanguardia para la época. Se empezaron a brindar servicios públicos de alta calidad y con ello se logró obtener estabilidad económica. Esto conllevó con el tiempo a que muchas empresas nacionales e internacionales decidieran iniciar operaciones en nuestro país. El crecimiento económico fue significativo durante estos años. En la actualidad la carrera de contabilidad desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico de Costa Rica. Los contadores son pieza clave en la gestión financiera de empresas, organizaciones y el sector público asegurando la transparencia y legalidad de las operaciones. Además su labor contribuye a la toma de decisiones estratégicas y al cumplimiento de obligaciones tributarias fortaleciendo la estabilidad y crecimiento económico del país. En resumen, la contabilidad es crucial para prosperidad y sostenibilidad de Costa Rica en el ámbito financiero y empresarial. y estamos hoy en día en el año 2023, 202 años después de aquella independencia y los tiempos claro que han cambiado mucho y así mismo lo reflejan la especialidad de ciberseguridad que es la más nueva dentro de la gama de opciones del CTP Los Chiles sección nocturna forjando estudiantes con conocimientos esenciales para el manejo de redes y la tecnología de punta que hoy en día se maneja a nivel nacional en las diversas empresas. El CTP Los Chiles sección nocturna es un pilar de la educación en la zona norte. Queremos contar con ustedes para los próximos años y que el pueblo de Los Chiles siga superándose con nuestros técnicos medios en Secretaría de Ejecutivo Administración y Operación Aduanera Contabilidad y Ciberseguridad. Corría el año 1821 cuando en Ciudad Guatemala todas las provincias de la Gran Capitanía General se reunían para declarar la independencia del Imperio Español. En su momento las personas que redactaban los documentos eran los mal detrados quienes desarrollaban una labor fundamental en la sociedad de la época pasando de las palabras a los hechos. Hoy en día personas que estudian la especialidad de Secretaría Ejecutivo son los herederos de esos primeros próceres de nuestra patria que con su disciplina precisión organización y habilidades de comunicación excepcionales se han vuelto el engranaje vital en cualquier organización. Al convertirnos en una república independiente las necesidades para satisfacer la población eran cada vez mayores sin embargo las buenas administraciones impulsadas por la exportación de productos como el café el cacao y el banano así como la importación de productos de vanguardia nos llevó a diferenciarlos del resto de países de la región. Un ejemplo claro de esto es que San José en 1884 fue la tercera ciudad con alumbrado público a nivel mundial. Hoy en día seguimos siendo un país diferente impulsando el desarrollo por medio del comercio exterior de bienes y servicios labor encomiable que recae en los hombros de hombres y mujeres que se dedican al comercio exterior con formación en técnico medio de administración y operación aduanera. En los primeros años Costa Rica tuvo un crecimiento económico excepcional buenos administradores nacionales lograron manejar la hacienda pública de manera correcta y así fue como se construyó obra pública de vanguardia para la época se empezaron a brindar servicios públicos de alta calidad y con ello se logró obtener estabilidad económica. Esto conyugó con el tiempo a que muchas empresas nacionales e internacionales decidieran iniciar operaciones en nuestro país el crecimiento económico fue significativo durante estos años. En la actualidad la carrera de contabilidad desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico de Costa Rica los contadores son pieza clave en la gestión financiera de empresas organizaciones y el sector público asegurando la transparencia y legalidad de las operaciones además su labor contribuye a la toma de decisiones estratégicas y al cumplimiento de obligaciones tributarias fortaleciendo la estabilidad y crecimiento económico del país en resumen la contabilidad es crucial para prosperidad y sostenibilidad de Costa Rica en el ámbito financiero y empresarial y estamos hoy en día en el año 2023 202 años después de aquella independencia y los tiempos claro que han cambiado mucho y así mismo lo refleja la especialidad de ciberseguridad que es la más nueva dentro de la gama de opciones del sector de los tiles y sección nocturna bueno así es es para que ustedes vean más o menos como es el desfile pero visto desde la móvil del sonido entonces acá esto es muy importante que ustedes vean esta parte la parte que mucha gente no ve pues que estamos viendo acá en este video entonces saludos para todos y gracias por estar viéndonos a esta hora compartiendo este video también gracias por suscribirse a mi canal el mundo de Maynor hoy celebrando estas fiestas patrias celebrando este 15 de septiembre desde los chiles frontera frontera norte como quien dice matando dos pájaros con la misma piedra dando sonido y también por supuesto compartiendo en este desfile corrió el año 1821 cuando en Ciudad Guatemala bueno así es interesantísimo esto y por supuesto lo más importante invitarlo de verdad para que se suscriban a mi canal El Mundo de Maynor y gracias a la gente que nos ve también a través de Facebook en la página Los Chiles TV hoy en día personas que estudian Alex se han vuelto el granaje vital en cualquier organización al convertirnos en una república independiente las necesidades para satisfacer la población eran cada vez mayores sin embargo las buenas administraciones impulsadas por la exportación de productos como el café el cacao y el banano así como la importación de productos de vanguardia nos llevó a diferenciarlos del resto de países de la región un ejemplo claro de esto es que San José en 1884 fue la tercera ciudad con alumbrado público a nivel mundial hoy en día seguimos siendo un país diferente impulsando el desarrollo por medio del comercio exterior de bienes y servicios labor encomiable que recae en los hombros de hombres y mujeres que se dedican al comercio exterior con formación en técnico medio de administración y operación aduanera en los primeros años Costa Rica tuvo un crecimiento económico excepcional buenos administradores nacionales lograron manejar la hacienda pública de manera correcta y así fue como se construyó obra pública de vanguardia para la época se empezaron a brindar servicios públicos de alta calidad y con ello se logró obtener estabilidad económica esto conllevó con el tiempo a que muchas empresas nacionales e internacionales decidieran iniciar operaciones en nuestro país el crecimiento económico fue significativo durante estos años en la actualidad la carrera de contabilidad desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico de Costa Rica los contadores son pieza clave en la gestión financiera de empresas organizaciones y el sector público asegurando la transparencia y legalidad de las operaciones además su labor contribuye a la toma de decisiones estratégicas y al cumplimiento de obligaciones tributarias fortaleciendo la estabilidad y crecimiento económico del país en resumen la contabilidad es crucial para prosperidad y sostenibilidad de Costa Rica en el ámbito financiero y empresarial y estamos hoy en día en el año 2023 202 años después de aquella independencia y los tiempos claro que han cambiado mucho y así mismo lo reflejan la especialidad de ciberseguridad que es la más nueva dentro de la gama de opciones del 7P los chiles sección nocturna forjando estudiantes con conocimientos esenciales para el manejo de redes y la tecnología de punta que hoy en día se maneja en el comercio exterior de bienes y servicios labor encomiable que recae en los hombros de hombres y mujeres que se dedican al comercio exterior con formación en técnico de administración y operación aduanera en los primeros años Costa Rica tuvo un crecimiento económico excepcional buenos administradores nacionales lograron manejar la hacienda pública de manera correcta y así fue como se construyó obra pública de vanguardia para la época se empezaron a brindar servicios públicos de alta calidad y con ello se logró obtener estabilidad económica esto conllevó con el tiempo a que muchas empresas nacionales e internacionales decidieran iniciar operaciones en nuestro país el crecimiento económico fue significativo durante estos años en la actualidad la carrera de contabilidad desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico de Costa Rica los contadores son pieza clave en la gestión financiera de empresas organizaciones y el sector público asegurando la transparencia y legalidad de las operaciones además su labor contribuye a la toma de decisiones estratégicas y al cumplimiento de obligaciones tributarias fortaleciendo la estabilidad y crecimiento económico del país en resumen la contabilidad es crucial para prosperidad y sostenibilidad de Costa Rica en el ámbito financiero y empresarial y estamos hoy en día en el año 2023 202 años después de aquella independencia y los tiempos claro que han cambiado mucho y así mismo lo reflejan la especialidad de ciberseguridad que es la más nueva dentro de la gama de opciones del CTP Los Chiles Sección Nocturna forjando estudiantes con conocimientos esenciales para el manejo de redes y la tecnología de punta que hoy en día se maneja a nivel nacional en las diversas empresas el CTP Los Chiles Sección Nocturna es un pilar de la educación en la zona norte queremos contar con ustedes para los próximos años y que el pueblo Los Chiles siga superándose con nuestros técnicos medios en Secretariado Ejecutivo Administración y Operación Adonera Contabilidad y Ciberseguridad Corría el año 1821 cuando en Ciudad Guatemala todas las provincias de la Gran Capitanía General se reunían para declarar la independencia del Imperio Español en su momento las personas que redactaban los documentos eran los mal detrados quienes desarrollaban una labor fundamental en la sociedad de la época pasando de las palabras a los hechos hoy en día bien amigos y amigas y casi estamos finalizando ya este desfile bueno por lo menos la parte de nosotros con esta carroza del Colegio Técnico Profesional de Los Chiles ahí podemos ver el parque cualquier organización al convertirnos en una república independiente las necesidades para satisfacer la población eran cada vez mayores y pues este de verdad muchas gracias a todos los que nos ven a esta hora gracias a los que se suscriben también a mi canal de YouTube al fondo de Miner ya estamos por llegar a los mil suscriptores gracias a Dios que bueno y en Los Chiles TV pues ya vamos por 16 mil casi 17 mil seguidores buenísimo muchas gracias ahí vamos creciendo día a día amigos y amigas prácticamente estamos finalizando ya el video muchas gracias que la pasen súper bien quedamos con las últimas tomas y espero que compartan este video también con formación en técnico medio de administración y operación aduanera en los primeros años Costa Rica tuvo un crecimiento económico excepcional buenos administradores nacionales lograron manejar la hacienda pública de manera correcta y así fue como se construyó obra pública de vanguardia para la época se empezaron a brindar servicios públicos de alta calidad y con ello se logró obtener estabilidad económica esto conllevó con el tiempo a que muchas empresas nacionales e internacionales decidieran iniciar operaciones en nuestro país el crecimiento económico fue significativo durante estos años en la actualidad la carrera de contabilidad desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico de Costa Rica los contadores son pieza clave en la gestión financiera de empresas organizaciones y el sector público asegurando la transparencia y legalidad de las operaciones además su labor contribuye a la toma de decisiones estratégicas y al cumplimiento de obligaciones tributarias fortaleciendo la estabilidad y crecimiento económico del país en resumen la contabilidad es crucial para prosperidad y sostenibilidad de Costa Rica en el ámbito financiero y empresarial y estamos hoy en día en el año 2023 202 años después de aquella independencia y los tiempos claro que han cambiado mucho y así mismo lo reflejan la especialidad de ciberseguridad que es la más nueva dentro de la gama de opciones del CTP Los Chiles sección nocturna forjando estudiantes con conocimientos esenciales para el manejo de redes y la tecnología de punta que hoy en día se maneja a nivel nacional bien de esta forma finalizamos este video muchas gracias amigos y amigas que la pasen muy bien y recuerde suscríbase a mi canal de Youtube El Mundo de Minor y también siga la página de Facebook Los Chiles TV gracias que la pasen muy bien y nos estamos despidiendo ahora si la pasión y operación aduanera contabilidad y ciberseguridad Corría el año 1821 cuando en Ciudad de Guatemala todas las provincias de la Gran Capitanía General se reunían para declarar la independencia del Imperio Español en su momento las personas que redactaban los documentos eran los mal detrados quienes desarrollaban una labor fundamental en la sociedad de la época pasando de las palabras a los hechos hoy en día personas que estudian la especialidad de cicletariado ejecutivo son los herederos de esos primeros próceres de nuestra patria que con su disciplina precisión organización y habilidad de comunicación excepcionales se han vuelto la granja vital en cualquier organización al convertirnos en una república independiente las necesidades para satisfacer la población eran cada vez mayores sin embargo las buenas administraciones impulsadas por la exportación de productos como el café el cacao y el banano así como la importación de productos de vanguardia nos llevó a diferenciarnos del resto del país de la región un ejemplo claro de esto es que San José en 1884 fue la tercera ciudad con alumbrado público a nivel mundial hoy en día seguimos siendo un país diferente impulsando el desarrollo por medio del comercio exterior de bienes y servicios labor encomiable que recae en los hombros de hombres y mujeres que se dedican al comercio exterior con formación en el técnico ahora si señores señores nos fuimos gracias que la pasen muy bien hasta la próxima gracias si Dios quiere